Hay algo que yo quiero hablar con vos y yo sé que debe ser muy duro para vos hablarlo y difícil también, que es la pérdida de Blanquita. Sí, han querido durante estos años muchos hablar del tema conmigo y yo entiendo que hay un montón de personas que pueden compartir el dolor y sus experiencias personales con algún medio o sienten que capaz ayudan a otras personas que pasaron lo mismo. Yo no siento esa responsabilidad de tener que contar mi historia ni mis momentos dolorosos. Soy súper respetuosa conmigo misma con ese tema, de que no siento que tengo que compartirlo. Es algo que comparto con los íntimos, con mis afectos, con la gente que me importa mucho. Es algo que no quiero que mediáticamente se use. No sé cómo explicarlo. Sí, queda clarísimo. Porque yo entiendo que cualquier cosa que diga genera una tensión o me pone en un lugar de víctima que no quiero tener o que me pone como la banderada de las mamás que perdieron hijos que tampoco quiero tener ese lugar. Entonces, nunca quise como dar ese paso de abrir esa puerta en entrevistas. Capaz en lo personal, sin una cámara te muestro todo y te puedo contar todo, pero me cuesta que quede escrito o que quede online o que quede un video donde yo hablo del tema porque es tan delicado y quiero que mis hijos se queden con mi versión de las cosas y que la gente sepa respetar que no todos queremos compartir eso con todo el mundo.